Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo y el de hoy es un vídeo casi casi para sentimentales. Hoy probamos dos modelos compactos, los que antes eran los más vendidos del mercado, pero ahora han perdido la partida con los todopoderosos SUV. En realidad, quien busca este tipo de coche es que sabe de qué va el tema, porque son modelos con un mejor dinamismo, más ligeros y por tanto más eficientes, especialmente las versiones que aquí vamos a probar. Hoy enfrentamos al nuevo Opel Astra contra el Seat Leon, ambos en versiones híbridas enchufables. Vamos a comprobar cuál de los dos es el mejor. ¡Comenzamos! Comienzo hablándote por el nuevo Opel Astra, que es la gran novedad, y esta es ya la sexta generación del compacto alemán, el conocido como Astra L. No es un Astra más, es un modelo especial porque está ya 100% bajo la tutela del grupo Stellantis, así que comparte muchos elementos con sus hermanos de grupo, en concreto con el Peugeot 308 o el DS4, por ejemplo. La plataforma EMP2 es el principal de ellos, pero para conocerlo más a fondo, lo primero es conocer sus dimensiones. Mide 4,37 metros de largo, 1,86 de ancho y su altura es de 1,44. La distancia entre ejes es de 2,67 metros. Y para conocer las diferencias con el Seat Leon, vemos también sus medidas. En este caso son 4,36 metros de largo, es decir, 6 milímetros menos, 1,8 de ancho, 61 milímetros menos y 1,46 de alto, en este caso 18 milímetros más. Y la batalla es 7 milímetros mayor, tiene 2,68 metros, así que promete un interior más espacioso. Luego lo veremos. Momento ya de hablarte del diseño, y la verdad es que como puedes ver, este Astra L ha cambiado por completo. Esto quizá te guste, quizá no, pero hay que agradecer ese esfuerzo que ha hecho la marca por modernizarlo. Y lo que más llama la atención aquí en el frontal, sin duda, es esta calanda que integra tanto el logotipo como los faros y en negro. Los faros quedan muy integrados, como te digo, pero a mí no me terminan de convencer. Me parece que son un poquito planos en cuanto a diseño, pero eso no deja de ser algo subjetivo. Si continúo por el lateral, me encuentro unas llantas que en este caso son de 18 pulgadas, porque es la versión GS con acabado Ultimate, pero de serie son de 17 pulgadas. En este GS, como ves, elementos en contraste, en color negro, en techo y retrovisores, que eso sí que me gusta mucho y le aporta un buen toque de personalidad. Y si continuamos por el lateral, veo que también han hecho esfuerzo por darle más dinamismo con esta línea de ventanillas caída, y sobre todo con este alerón tan llamativo. Y de la zaga sí que me gustaría comentar algunos detalles. El primero de ellos son estos pilotos que a mí, por lo menos, me recuerdan tremendamente al Volkswagen Golf. Siempre ha habido ahí una lucha por ser el compacto alemán más demandado. Letras en el centro con el nombre del modelo y, como ves, ausencia absoluta de escape. Sí que tiene escape, pero va oculto y sale por esta parte baja. El diseño del SEAT León es de sobra conocido porque lleva más tiempo en el mercado, pero también quiero destacar aquí sus principales aspectos. El primero, esta calandra tan grande que ya desde hace un tiempo ha crecido y me gusta bastante, pero me gustan mucho más estos faros tan agresivos que le dan mucha personalidad. Se nota también que han trabajado muy bien la parte baja, no es tan plana como en la de su rival y con estos faros antiniebla muy bien enmarcados. En el lateral, en esta unidad de pruebas, también encontramos llantas de 18 pulgadas. No son de serie, son opcionales, cuestan 670 euros. Las de serie son de 17 pulgadas. No se aprecia porque la pintura es de color gris oscuro, pero tanto los retrovisores como esa zona que te decía de los antiniebla va en color gris-antracita en contraste. Y en el lateral, curiosamente, han optado por una solución completamente diferente a la del Astra. Si allí caía la línea de ventanillas, aquí sube. La visibilidad, aunque hay esta última ventanilla, no es demasiado buena, pero la verdad es que tampoco lo es en su oponente. Trasera completamente diferente a la de su rival. Sí que tenemos un alerón también muy llamativo en este caso, pero formas muy puntiagudas que le dan más dinamismo. Una línea lumínica que une ambos pilotos, algo que no encontrábamos en el Opel. Sí que está también aquí presente el nombre del modelo en el centro, pero en este caso con tipografía tipo manuscrito. Y una diferencia es que aquí sí que han querido poner salidas de escape, aunque tienen trucos, son completamente falsas, porque la Real también va oculta debajo del paragolpes. He pasado ya al interior del Opel Astra para contarte cómo es y mi primera impresión, la verdad es que me resulta un coche 100% minimalista. Superficies muy limpias, muy despejadas. Se han eliminado muchos botones aquí en el túnel de transmisión, incluso en la consola central. Fíjate si es minimalista que hasta los radios del volante son realmente pequeños, o sea que han prestado atención mucho a los detalles. Lo siguiente que me llama la atención es que es muy moderno, muy tecnológico. Fíjate en esta doble pantalla, yo creo que inspirada en el sistema MBUX de Mercedes. En realidad son dos pantallas, ambas de 10 pulgadas para un cuadro de mandos 100% digital y para el sistema multimedia. No son tan configurables como se pudiera querer, porque te permite algunas opciones para cambiar la visualización, pero tampoco demasiadas. Eso sí, el sistema multimedia es bastante completo y no es complicado de manejar. Tiene un funcionamiento evidentemente táctil, con unos pequeños widgets de acceso directo y luego un cajón de aplicaciones para el resto de funcionalidades. Hay algunas que al principio me ha costado un pelín encontrarlas, pero enseguida te haces a ello, la verdad. Viene también con USB-C escondidos en esta parte de abajo y la verdad, como te digo, realmente completo y equipado como suele ser habitual hoy en día ya con Android Auto y Apple CarPlay de serie inalámbricos. Hoy en día parece que todo el mundo le da muchísima importancia a la tecnología que la tiene, pero no sé si tanto a los sistemas de asistencia a la conducción y Opel sí que le ha prestado mucha atención a esto, así que te muestro todo lo que puede equipar este Astra. Como ves aquí en la pantalla, tenemos acceso a todo lo que incluye de serie asistencia de mantenimiento de carril, sistema de frenado automático, control de tracción, por supuesto, reconocimiento de límite de velocidad y de señales de tráfico, alerta de fatiga. Muchos de ellos vienen con el Pack Ultimate, con el que está equipado esta unidad y que incluye además faros adaptativos, Head-Up Display, techo solar practicable, cargador inductivo para el smartphone, navegador y llantas de aleación de 18 pulgadas. Y antes de pasar a las filas traseras me queda comentar aspectos prácticos de espacio, calidad de materiales y acabados, así que voy a ello. Espacio muchísimo, tenemos una altura de 99 centímetros de asiento, por cierto, como puedes ver en este acabado Ultimate, el asiento del conductor tiene regulación eléctrica, no así el del acompañante que es una opción de 500 euros. La distancia para las piernas es de hasta 1,2 metros también, espacio más que de sobra. Materiales, cuero para el volante, con bordados muy cuidados, plásticos engomados en la consola, acabados en negro piano black, que siempre le da ese aspecto premium, aunque a mí no me termina de convencer del todo. Se ve que le han prestado atención, está muy cuidado, muy bien en este aspecto. Te he hablado del espacio y de la regulación eléctrica del asiento y no te he dicho que son de cuero, pero es una opción de 1.200 euros, pero que lleva añadido los asientos AGR, que ya sabes que son los que están estudiados especialmente para cuidar tu espalda y además incluyen ventilación, calefacción y masaje. Plazas traseras, la verdad es que no es tan mal, el espacio a lo ancho son 135 centímetros, te adelanto ya que es más de lo que ofrece el SEAT DEON, una plaza central que bueno, es un pelín más estrecha que las otras, pero podría ser utilizable, un túnel central bajito, no estorba demasiado y el hueco para las piernas sí que no es demasiado bueno, ofrece un máximo de 83 centímetros, la altura para la cabeza son 94 centímetros y medio. No está mal, pero es un coche un poquito más bajito, veremos luego qué tal el SEAT DEON, que lo hace un poquito mejor. Y en cuanto a materiales, pues también tenemos aquí tapicería de cuero y un hueco que te acomodas perfectamente en estos asientos, con un mullido que es durito, pero bastante confortable incluso para viajes largos. Un último detalle es que en el túnel central sí tenemos salidas de aire, pero no posibilidad de regular la temperatura, es por tanto un clima bizona. Sí que contamos con una salida USB-C, incluso con la opción de poder montar asientos calefactables. Vistas las plazas traseras, vamos ahora a ver qué tal el maletero. La zona de carga tiene una capacidad de 352 litros que pasan a 1.268 si se abaten los respaldos traseros, así que pierde 70 litros respecto a los Astra sin hibridación. Bueno, y como ves, he pasado ya a su rival, al SEAT DEON, y vamos a analizar también aquí los aspectos de calidad, acabados, tecnología. Empiezo hablándote de su aspecto, mucho más tradicional, más convencional, no tan minimalista y tan moderno como el de Lastra. No quiero decir que esté mal, pero bueno, es un modelo que lleva más tiempo en el mercado y sí que es más conocido. También contamos aquí con pantalla principal de 10 pulgadas, también cuadro de mandos digital, y la parte que me gusta es que es más personalizable que su rival, y eso hay que valorarlo. Te ofrece distintas interfaces, distintas configuraciones para el cuadro de mandos. Además, el sistema operativo tiene unos gráficos que resultan más modernos que el del modelo del grupo Stellantis. Eso sí, han eliminado, en mi opinión, se han pasado de frenada eliminando botones, te obliga a pasar en exceso por la pantalla principal, incluso, por ejemplo, para el climatizador. Hay accesos directos para la temperatura, pero no para regular la potencia con la que sopla. Entonces, eso siempre es un poquito engorroso. En este caso, contamos también con dos tomas USB en la consola central, que son de tipo C, y te quiero hablar también de los asistentes a la conducción, porque también cuenta con bastantes y son importantes. Los tenemos aquí en el menú de configuración de la pantalla principal, en el apartado de asistentes, y los divide en tres secciones, los que están referidos al aparcamiento, los asistentes, que son el control de estabilidad, el mantenimiento de carril y el travel assist, y finalmente, los avisos al conductor, que reconoce señales de tráfico y la detección de vehículos en el ángulo muerto. Puedes sumar distintos paquetes opcionales llamados Safe and Driving Pack, que los hay en versión L, XL o XXL, y no son especialmente caros, entre 600 y 900 euros, así que merecen la pena. Y para terminar de hablar de las plazas delanteras, como siempre, también materiales, acabados, asientos, volante de cuero, muy buen aspecto, costuras en rojo, porque es la versión FR. En cuanto a tema de materiales ajustes, no me gusta demasiado, que hay plásticos duros aquí en zonas muy accesibles, han hecho cierto esfuerzo por dar un aspecto de aluminio, aunque también es plástico esta zona, me gusta más que sea engomado en la parte alta. Los asientos no son de cuero, son de tela, pero la verdad es que, aunque no son AGR, esos tan preparados que lleva el Astra, pero sujetan muy bien la espalda, incluso los pétalos laterales también ayudan a soportar el cuerpo muy bien, me gusta la comodidad que aportan. Y en cuanto a espacio, misma distancia para las piernas, 1,2 metros, y un pelín más de altura, eso está bien. Es 1.010 milímetros, exactamente la cota que tiene, es 10 milímetros más que su rival. He pasado ya las plazas traseras para valorar también esta zona, y lo primero que sorprende, desde luego, es que hay mucho más espacio para las rodillas, eso es evidente, hay más batalla, por lo tanto, la ganancia en espacio se nota en este apartado. También tenemos más altura para la cabeza, 3 centímetros más que su rival, aquí tenemos 97,5 desde el asiento. La plaza central también es bastante ancha, va un pelín más elevada, pero bueno, en caso de emergencia se podría llegar a utilizar con un tercer pasajero, aunque el hueco a lo ancho, como ya te había anunciado antes, es un pelín más estrecho, 132 centímetros, el Astra, te recuerdo, quedan 135. Túnel de transmisión mucho más elevado que en su rival, por lo tanto, te obliga a llevar una pierna a cada lado y no es tan cómodo. Y en el túnel central tenemos salidas de aire, aquí sí, con clima de tres zonas, y dos salidas USB tipo C. La zona de carga tiene una capacidad de 270 litros, que pasan a 1.191 si se abaten los asientos traseros, así que pierde 110 litros respecto a los León sin hibridación. Y no solo pierde más espacio que su rival por las baterías, sino que ofrece 80 litros menos de capacidad, que es bastante. Momento ya de hablarte de sus mecánicas y empiezo también aquí por el modelo alemán. Al ser un híbrido, por un lado, monta un motor gasolina 1.6 de 150 caballos que va asociado a una transmisión automática de 8 relaciones y, por otro lado, lleva un módulo eléctrico de 81,2 kW, que son 110 caballos. La potencia conjunta es de 180 caballos con 360 Nm de par y la batería es de 10,5 kWh de capacidad útil, así que promete una autonomía teórica de 67 kilómetros. Por su parte, el SEAT Leoni Hybrid monta un motor de combustión más pequeño, concretamente de 1,4 litros, aunque también tiene 4 cilindros y también 150 caballos como el Opel. Se suma aquí un motor eléctrico más potente de 85 kW, es decir, 116 caballos, para lograr una potencia total de 204 caballos con 350 Nm de par. La batería es algo más grande, son 10,8 kWh de capacidad útil y promete una autonomía teórica de 64 kilómetros. ¿Le servirá todo esto al SEAT Leon para lograr unas mejores prestaciones? Luego te doy datos concretos, pero te adelanto ya que sí. Primero voy a conducirlos y te cuento mis sensaciones. Bueno, pues ya me he puesto en marcha, comienzo también aquí por el Opel Astra y como siempre, te acabo de hablar además de sus motores, voy a hacer mi ya habitual prueba de aceleración para comprobar en vivo y en directo cómo se las gasta. Selecciono el modo más deportivo, paramos, pie izquierdo al freno, gas a fondo. Bueno, pues ahí lo tenemos, nada mal, efectivamente con el apoyo del motor eléctrico pues se muestra bastante enérgico desde el principio, tampoco es que sea un cañón, pero bueno, con 180 caballos no va nada mal y desde luego para ser un coche que pretende o que busca más eficiencia que deportividad, no creo que nadie, salvo los que quieran un deportivo, que no pongan sus ojos evidentemente en un híbrido enchufable como este, salvo esas personas, todo el mundo se sentirá más que satisfecho con el impulso de este modelo. Pero te hablo de prestaciones y como siempre en estos casos, previo a la grabación de este vídeo, hemos realizado ya las mediciones con nuestros equipos GPS y he obtenido un 0,50 en solo 3 segundos, así que en 3 semáforos serás el número 1 prácticamente, pero bueno, el dato de más referencia es el 0,100, 7,7 segundos, un dato realmente bueno, diría que es casi una salvajada para un vehículo híbrido, nadie necesitaría más. Incluso creo que hay que destacar más las recuperaciones porque pasa de 80 a 120 km por hora en solo 5 segundos, así que los adelantamientos como puedes suponer son pan comido. Conocer las prestaciones está bien, pero seguramente estarás mucho más interesado en saber el consumo y la autonomía que alcanza. Opel declara un consumo medio en las idílicas condiciones del test de homologación WLTP de solo 1 litro, pero bueno, en condiciones reales, en este test, el Astra híbrido enchufable ha marcado una media de 4,3 litros, que no está nada mal. Con su batería, que te recuerdo que son 10,5 kWh de capacidad útil, hemos alcanzado una autonomía de 53 km, no son los 67 que promete Opel, pero bueno, no está nada mal, te da de sobra yo creo para el día a día moverte siempre en modo 100% eléctrico y cargarlo por la noche. Por cierto, en un enchufe de 3,7 kW tarda menos de 4 horas en cargarse por completo, que creo que es sobrado. Y vamos ya con las sensaciones, lo que te transmite cuando te pones al volante y lo primero de lo que te quiero hablar es de su transmisión. Monta una caja automática por convertidor de par de 8 velocidades, está fabricada en origen por Aisin, es una transmisión de sobra conocida en el grupo Stellantis porque la utilizan otros muchos modelos y ya la he probado en otros modelos, como te digo, y es una caja que para mí se caracteriza más por su suavidad que por su rapidez y eso pese a que cuenta con levas en el volante. Pero cuando le aprietas, verdaderamente, ahí lo tienes, para subir no va mal, pero sobre todo a la hora de bajar es un pelín lenta. No es una pega porque en un coche hirvido enchufable no creo que nadie busque apurar hasta el último segundo, pero bueno, ahí queda eso. Lo que sí que no me ha gustado tanto es el tacto de los frenos, no es que vayan mal ni que no cumplan con su función porque en las pruebas previas que hemos realizado, en todos los casos se ha mantenido por debajo de 37 metros desde una velocidad de partida de 100 kilómetros por hora, que son valores realmente buenos. Te recuerdo que en nuestros test consideramos que un coche tendría que mejorar la frenada si llegar a los 40 metros, con lo cual tiene suficiente margen con 37 metros, pero es ese tacto típico de otros híbridos enchufables que también he podido probar en este Lantis y sobre todo en ciudad, para ajustar la frenada es como que te da pequeños tirones por el efecto de regeneración de frenada y de recuperación de energía de la batería. Y como te digo, no es que vaya mal, pero en cuanto a sensación, especialmente en ciudad o en atascos, creo que le falta mejorar un pelín ese tacto. No puedo dejar de hablarte de la suspensión, precisamente ahora que estoy aquí en esta zona con algunas curvitas, y en este caso hay que decir que aunque Opel nunca ha sido una marca tan dinámica como Seat, ahora que está ligada al grupo Stellantis, pues digamos que se ha acomodado todavía más, se ha sumado a esa manera de configurar la suspensión, pues más suavecita que tienen los fabricantes franceses. Entonces, no es que vaya mal, porque va muy asentado, de hecho tiene más ancho de vías que su rival y eso le da estabilidad, pero quizás lo convierte en un coche menos ágil. Lo vemos de nuevo aquí, en este giro a derechas. Efectivamente, se mantiene muy por su sitio, pero hay un peso de casi 1700 kilos, que bueno, pues yo creo que eso le lleva a balancear un pelín más de la cuenta. Respecto a la dirección, sigue esa misma configuración, más suavecita. Tiene tres vueltas entre topes, que es más de la media, porque suelen andar en dos vueltas y media. Su rival, de hecho, ya te adelanto, que tiene dos vueltas de dirección, aunque el diámetro de giro es el mismo, que son 10 metros y medio. La diferencia, como te digo, está más en el tacto y en la precisión que transmite que en otra cosa. Lo vemos aquí, ¿ves? De nuevo, en esta rotonda. No va mal, pero te obliga a hacer más giro de volante que en el León. Y ya solo me queda hablarte de los modos de conducción. Tiene tres. Los puedo modificar desde el botón Drive Mode del túnel de transmisión. Y tiene tres. El modo más deportivo, que es en el que voy desde que he empezado a hablarte en este apartado de comportamiento. Luego tiene un modo híbrido, que es el que yo te recomendaría en el que siempre fueras, porque trata de optimizar el alcance. Y un modo 100% eléctrico, siempre que haya capacidad en la batería, siempre que haya carga suficiente y que te ayuda a moverte con cero emisiones en ciudad. Además, escondida en el menú está la opción de carga forzada de la batería. Aquí lo vemos. Si acudimos al apartado de energía, abajo en el E-Safe, puedes configurar, ajustar el E-Safe para que recargue para recorrer 10 kilómetros, en modo 100% eléctrico, 20 o carga máxima. De esta manera, el motor de combustión se acciona para cargar, de manera forzada, como te digo, la batería. Los fabricantes lo ponen aquí escondido en el menú en este caso, porque no es un modo tan eficiente. Pero yo sí que creo que merece la pena, a cambio de poder rodar luego en ciudad, en modo 100% eléctrico y con un consumo nulo. Bueno, y he cambiado ya de coche, vamos a ver ahora qué tal el Seat León. Y empezamos también haciendo una pequeña prueba de aceleración para ver la diferencia. Voy a activar también aquí el modo más deportivo y en este caso también, como ya os adelantaba antes, es un poquito más engorroso, no hay un botón de acceso directo, te obliga a pasar por la pantalla al sistema Drive Profile. Y aquí lo tenemos, modo deportivo, pie izquierdo al freno. Bueno, 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 se nota claramente la diferencia desde el principio, mucho más enérgico, incluso no sé si lo habéis notado, ha perdido un pelín de tracción. Llevo el control de estabilidad y de tracción activado, pero ha rascado un poquito ahí los neumáticos y luego mucho más enérgico en toda la aceleración, con potencia más constante. También aquí con el apoyo del motor eléctrico se nota, pero diferencias claramente perceptibles al volante, pero vamos a hablar de prestaciones porque en este caso, evidentemente, también las hemos realizado previamente con nuestros aparatos de medición y así tenemos claras las diferencias. Es curioso que en el 0 a 50 han logrado los dos la misma cifra, 3 segundos exactos, de 0 a 50, pero como en este se nota que mantiene la potencia todo el rato más constante, el 0 a 100 ha sido de 7,3 segundos, así que 4 décimas mejor que el Opel Astra. Y la diferencia también se nota en las recuperaciones porque este Leoni Hybrid pasa de 80 a 120 kilómetros por hora en 4,5 segundos, así que medio segundo más rápido que su rival. Se nota por sensaciones y al final el cronómetro también demuestra que este modelo es más rápido. Consumo, también importante hablar aquí de las diferencias. En este caso, Seat coincide, según el protocolo WLTP, declara un litro de gasto medio, pero tampoco se cumple en condiciones reales. Lo que sí que ha hecho el Seat León es imponerse a su rival porque aquí hemos obtenido una media de 3,8 litros, que es un dato muy, muy bueno para el día a día. Y la autonomía en modo 100% eléctrico. En este caso la batería es un pelín más grande, son 10,8 kWh de capacidad útil, como ya te habíamos adelantado antes. El fabricante, pues por tema de consumos, declara menos autonomía, menos alcance, según valores WLTP, son 64 lo que declara, pero con este consumo que hemos obtenido en este test, el alcance en este caso ha sido de 59 kilómetros. Si con el otro ya podías hacer recorridos de todo tipo en ciudad, este que te ofrece algún kilómetro adicional, todavía más. Y en este sentido solo me faltaría hablar de los tiempos de carga. En un enchufe de 3,7 kWh, por darte un dato comparable con su rival, tarda también un pelín menos. El otro eran algo menos de 4 horas y en este caso son algo más de 3 horas y media, así que bueno, no hay gran diferencia. Lo importante es que en ambos casos da de sobra para cargarlo durante la noche en tu domicilio. En cuanto a la transmisión, en este caso sí que hay diferencias importantes. Si antes hablábamos de un cambio de convertidor de par de 8 marchas, lo que aquí nos encontramos es un DSG de 6 velocidades, es decir, un cambio de doble embrague. Ya conocido de sobra en muchos modelos del grupo Volkswagen, es claramente más efectivo y más rápido que el del Opel. Tiene también aquí levas en el volante y es más rápido tanto subiendo como bajando. Si acaso la única pega que se le puede poner es una pega ya también conocida y es que tiene cierta falta de sensibilidad, de tacto cuando maniobras a baja velocidad. En cuanto a sensaciones de conducción, bueno, ya te lo adelantaba antes, este es un coche con un tacto más directo, no diría que deportivo, por muy acabado FR que sea, pero sí que claramente es un coche que en las curvas tiene un mejor comportamiento. También te adelantaba que es un pelín más estrecho de vías, eso quizás no le da tanta estabilidad, pero la suspensión es más firme, tiene un talado más durito y eso le ayuda a tener una mejor respuesta. Y con la dirección pasa lo mismo, el diámetro de giro es el mismo, son 10,5 metros, igual que en el Astra, pero en este caso hay solo dos vueltas de volante. Es decir, que en cuanto lo mueves, mira aquí, aunque es un giro amplio, ves, apuntas y es que es mucho más preciso, más directo, más efectivo. En esto desde luego también se nota la diferencia de peso, porque si el Astra pesaba casi 1.700 kilos, este pesa solo 1.621, 57 kilos menos que su rival. Y solo me queda hablar ya de los modos de conducción, aunque te lo he adelantado antes, hay que pasar por el menú para activarlos. Y hay distintos modos, los tenemos aquí, Eco, Confort, Normal, Sport o Individual, que te permite configurar a tu gusto distintos parámetros, como por ejemplo la suspensión adaptativa. Y un último detalle que quiero comentar es que también puedes modificar manualmente si quieres o prefieres, mejor dicho, circular en modo híbrido o en modo 100% eléctrico, pero una vez más hay que hacerlo a través del sistema multimedia. En este apartado de gestor de la batería es aquí donde eliges el E-Mode o el Hybrid Mode. Y también si te adentras aquí puedes marcar un modo de carga forzada de la batería y tú mismo eliges si quieres que la rellene por completo o solo en un porcentaje. Y antes de terminar te dejamos una tabla a modo de resumen con las prestaciones y consumos para que los tengas todos en un solo vistazo. Momento ya de hablarte de sus precios y de hacer un resumen final. Si te has fijado en la tabla de mediciones y consumos que te acabamos de poner ya habrás podido ver los precios de cada uno de estos modelos, pero te hago un resumen para que lo tengas claro. 38.000 euros justos en el caso del Astra en su versión de acceso. Si apuestas por este GS el precio sube a 39.400. En cambio el León y Hybrid es más barato, disponible desde 37.150 euros. Una diferencia de solo 850 en sus versiones básicas que no decanta la balanza. Lo que aquí decanta la balanza de verdad es el comportamiento, el consumo y el mayor espacio del León porque gana en todos esos apartados. No obstante un aplauso para Opel porque le ha dado un cambio, lo ha modernizado y va mucho mejor que antes. Desde luego por todo esto que te digo el claro ganador de la comparativa es el Seat León. ¿Y tú estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál de ellos te comprarías? Déjanos tus comentarios, suscríbete, dale a la campanita para que te llegue una nuevo viso y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!